Hermano Portas, ¿por qué el alcángel Miguel tuvo que pedir ayuda a Dios para tener el cuerpo de Moisés? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Cuando tuvo que esperar el auxilio de Gabriel, eso nos demuestra que mejor son dos que uno. No, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si dos duermen juntos, se calientan el uno al otro. Dios todo lo hizo en pareja. Dos ojos, dos orejas, dos manos, dos pies. El corazón está partido en dos. El cerebro está partido en dos lóbulos. Todo lo hizo Dios en pareja. El día y la noche, el hombre y la mujer. Eso nos demuestra confirmación de la Escritura. Que no debemos nosotros luchar solo. Debemos dejarnos ayudar.